Nos encontramos con que la puerta está destruida y con algunas cosas afuera y al observar faltan elementos, la computadora de escritorio, las netbooks de los chicos que estaban bloqueadas, estaban para desbloquear. ¿Estaban todas en esta habitación? Estaban todos acá, porque la escuela es muy chiquita y entonces no hay espacios físicos. ¿Y eso estaba cerrado con llaves? Cerrado con llaves, sí, sí. Pero no es impedimento, porque con un matafuego evidentemente la pudieron abrir. ¿Cuántas se llevaron, Gloria? No sabemos, no sabemos. ¿Pero son muchas? 30, 40, sí, sí, estaban para desbloquear, sí. ¿Solo eso se llevaron? No, ellos acá tienen la merienda, es un alfajor o las galletitas, más toman mate, se llevaron, bueno, las galletitas, los alfajores, se llevaron la pava donde calentamos el agua, la cafetera, la computadora de escritorio, una caja chica que teníamos acá, se llevaron el dinero, el equipo de Wi-Fi. Pero solo entraron en esta habitación. Este lugar, solo este lugar. ¿Y para entrar al establecimiento, cómo hicieron? Por una puerta del costado, le han pegado una patada, quiero creer, porque está todo impecable. Lo mismo, se ha roto una traba y rompieron una rejita abajo que tiene alambre, por el cual se ve que no han entrado, pero sí se han llevado las cosas. Claro, ¿de abajo a la primaria no forzaron nada, no rompieron nada? De ningún otro lugar más que este, solamente este lugar. ¿Quién puede hacer una cosa así? ¿Quién puede atacar algo que es para los chicos, algo que es para el estudio cotidiano? Si no lo digo, yo lo dicen ustedes. Pero suponen que es alguien de la escuela. Y es muy puntual, es muy puntual donde vinieron. No fueron a otro lugar. Sabiendo lo que había dentro del estudio. Exactamente. Quisiera tener otro pensamiento, pero no lo tengo hoy. Hoy no. Si bien vamos a seguir trabajando por ellos y teniendo esperanza de que esto se puede cambiar. De hecho, hoy tenemos clases, como verán. ¿Y Claudia, se sabe con qué rompieron la puerta? Porque está literalmente destrozada. Con un matafuego. Con un matafuego. O sea, no necesitaron más elementos que los que sabían que necesitaban. No hay otra cosa con la cual trabajar. Y no sé qué más nos falta. Tenemos que seguir observando. Ver qué pasa. Ya llamamos al consejo, a distrital, para ver que nos den una mano con todo lo que hay que arreglar, sobre todo. Es un golpe duro, supongo. Sí, sí. Sí, es muy duro. Seguimos trabajando. Estamos trabajando en red con la sala médica que está acá en el barrio. Buscamos lo mejor para ellos. Porque yo se los decía esta mañana, no es para nosotros el beneficio. El perjuicio o el beneficio es para ellos. Si bien esto lo descubrieron hace un ratito nada más, ¿no hay nadie que haya visto nada, algún movimiento raro? Hasta el momento nadie no nos dijo nada. No, nadie. De hecho, estamos muy descampados, como habrán visto. Entonces es muy difícil o muy fácil llevarse o entrar y salir.